¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo algo importante Han salido nuevas noticias y nuevas imágenes sobre el tema del nuevo mapa en Warzone Ya sabéis que van a desaparecer Revirt totalmente y van a meter un nuevo mapa El mapa que es el doble se dice de lo que era Revirt Entonces habrá un poquito más de personas, imagino que ahora son 40 y pico Pues serán unos 70, 80 como muchísimo yo creo y no sé, vamos, no es fuente oficial para nada O sea yo creo que será una cosa así si es más del doble, a lo mejor meten 20 personas más o algo así Así que vamos a ver cómo es el tema del mapa que tenemos aquí en las imágenes Y veis cómo es el mapeado, ¿eh amigos? Esto es el mapa, lo vimos el otro día, bueno lo enseñé en directo en Twitch y todo el rollo Por si no me seguís allí, pues lo podéis hacer que ahí también vemos las noticias Algunas cosas que no vemos o que salen en el momento, lo vemos en Twitch Y aquí estamos viendo el mapa nuevo, lo vimos desde arriba, desde la cámara de arriba, el minimapa total Y ahora lo estamos viendo ya in-game, esto es el mapa Vamos a pararlo para que lo podamos observar bien Como estamos viendo, la zona esta me parece que es la zona central Como sería la zona de ahora mismo prisión Pues sería esta la zona central, mucho tejado Mucho tejado en esta zona, demasiado tejado para mí Y mucha habitación, les está gustando mucho el tema recovecos y demás Que a mí no me llama mucho la atención, sinceramente Como tema capital que tiene 300 millones de habitaciones Que parece la casa de un futbolista Y es brutal, o sea, mirar todo el puente que hay aquí Esto me recuerda al tema de prisión de verdad No me acuerdo el nombre, que esto que era, que rodeaba todo como si fuera ahí Yo que sé, un castillo Y eso va a ser bastante movida para el tema de redespliegues y todo el rollo Te van a caer por todos los sitios Y vamos a ver esta zona Como veis aquí hay un castillo, aquí hay otro castillo Varias torres, esto tiene pinta de un castillo Con su, vamos, con su zona gigante en el medio Que vimos en la, en la imagen Que, a ver, darme un segundo Que yo creo que la descargué para que la vierais en el directo Y yo creo que os la puedo poner por aquí Sin ningún problema A ver si la encuentro Esa es la movida, encontrarla A ver, creo que no la voy a encontrar, eh No la voy a encontrar Ah, sí, mira, aquí la tengo, chavales Vale, esto va a ser, pues, lo que estamos viendo Yo creo que va a ser Kiep O como se llame esto Kiep o Kiev Lo vamos a llamar nosotros, ¿no? Y esto va a ser la zona Que estamos viendo aquí Ahora mismo Esto de aquí, tiene toda la pinta Es toda zona de aquí Que no se ve muy bien con mi cámara La voy a quitar Vamos a ver Voy a quitarla Esta zona de aquí Que estamos viendo a la derecha Yo creo que va a ser La zona de aquí Sin ningún tipo de problema Va a ser esa Porque está toda rodeada Por todas estas caras y tal Aquí está la La torre esta que hemos dicho antes Esta de aquí Que es esta Luego tenemos esta Que es esta de aquí Vamos, 100% Y también tenemos Lo que estamos viendo por aquí Son Vamos a poner la cámara otra vez Son cositas, eh, amigos Porque estamos viendo esta imagen Estáis viendo allí La zona De Luego esto avanza Imagino que será Lo estamos viendo Desde esta perspectiva Pero aquí estamos también viendo Graveyard Creo que un poquito Por allí al fondo Creo que lo estamos viendo también Sería desde aquí Estaría aquí yo creo que la cámara Y todo este puente Y toda la historia esta Madre mía, tú Menudo percal, eh Menudo percal Bastante curioso Sinceramente Tiene que ser una locura Ver esto Y vamos a ver Luego otra zona del mapa Aquí como vimos el otro día En el directo que os lo dije Lo bueno que tiene esto Es que tiene varios globos No sé si lo habéis visto Pero tiene varios globos Aquí hay un globo Esto de aquí es un globo Luego de aquí Vamos a sacar Otro globo Creo que estaba A ver Hay tres globos O cuatro, eh Si no me equivoco A ver si lo encuentro Que lo tenía más o menos localizado Vale Aquí hay otro globo Este es otro globo Otro balloon Y luego por aquí había otro Aquí había otro globo Vale, esta sería la zona más alta del mapa Pero vamos 100% de 100% seguro Luego esta zona Vamos a ver una imagen ahora Que os la voy a enseñar un poquito mejor Aquí el globo este primero Que para pusear a los edificios y tal Yo creo que va a estar guapo La zona esta No veo ningún globo Eh De primeras No sé si luego los meterán así en el minimapa No se ve ninguno No sé si me estoy equivocando Si lo veis Pues me lo ponéis por comentarios Lo que sí que he visto Uno, dos y tres Que es lo que he visto El otro día en el directo Y yo creo que en esta zona Si que haría falta otro globito Yo que sé Por aquí O alguna zona de estas Aunque este globo si Si el mapa es más grande Imagino que serán como los de Los de caldera Así que vamos a seguir viendo el vídeo Para que lo podamos observar un poquito Aquí viene el coche Esto sería la zona Como una zona de una plaza Que tiene ahí en medio Pues un Un castillo No sé qué coño es esto Esto está muy guapo Esto está muy guapo Que a mí me recuerda Al mapa de favela No sé si habéis jugado Al Modern Warfare 2 Pero a mí me recuerda Al mapa de favela 100% Con tanta casa Mirad Esto es la zona de aquí Que hemos dicho Que esto es town Toda esta zona Toda esta zona Es esto que estamos viendo Ahora mismo Estamos viendo aquí La iglesia Yo creo Por la izquierda Que yo creo que será esto Esto de aquí será la iglesia Si me estoy ubicando bien Sí, porque tiene luego El tejado este de aquí Pues esto es la iglesia Y como estamos viendo Bastante casa Bastante casa Que no sé si todas estas casas Se podrán utilizar A la hora de meterse dentro Por las puertas Aquí vemos puertas Que yo creo que sí que son Que están habilitadas Para abrirlas y tal Todas estas puertas Entonces habrá mucha habitación Va a haber recovecos Que va a ser una auténtica locura A los finales Yo creo que Hay que tener Mil ojos Y mil oídos Para intentar saber Dónde están A ver si arreglan Lo del maldito sonido Estaría bien Sinceramente Estaría bastante bien Y toda esta zona Pues es de bastantes casas Que no parecen muy altas Eso es lo bueno Que parece que de aquí Puedes saltar aquí De aquí puedes saltar a esta Y de esta a esta Eso está guapo La verdad Me recuerda mucho Al mapa de Favela Que ya lo he dicho por Twitter Si no me seguís Pues también voy poniendo Cositas por Twitter Y me parece que está Ultra guapo Sinceramente Muy muy guapo el mapa De momento Primeras vistas Vamos a continuar un poquito Con el vídeo A ver si nos enseñan algo más Vale Esto se ha sacado de Twitter Así que La calidad va a ser Bastante pésima Pero lo que hay amigos No podemos hacer más A ver Vale aquí como estamos viendo Habrá un túnel Habrá un túnel Que no sé si comunicará Con algo Esto será la zona De las sombrillas A ver si salen las sombrillas Imagino que las sombrillas Y tal Serán Mira las sombrillas Están aquí Esto es esta zona Esta de aquí Esta zona de aquí Es esto 100% Ahí están las sombrillas La casa esta Y aquí hay un túnel No sé si esto comunicará Con todo esto Y podrás rotar por aquí abajo Meterte por algún edificio Por las cloacas Y al final salir a groto Por ejemplo Me invento Puede ser eso Mira y aquí hay otro globo Creo que ahí hay otro globo Hay otro globo aquí Pues nada mal Es el globo Yo creo que esto es un Un huekele de algo Y aquí tenemos Bastantes casas Que es lo que hemos visto antes Les gusta mucho la store La verdad A la gente campera Pues oye Les hace bastante caso A la gente que les gusta el sniper Nos mandan a tomar por el Porque sí Pero la gente campera Pues oye Ponle una torre un poquito más alta Y ponle ahí 5 snipers Los mejores snipers Que maten de un tiro a la cabeza Ponle también Placas Ponle de todo Para que se quede ahí un poquito Muy buena zona campera Sinceramente Y lo bueno Y lo positivo que saco de esto Es que puedes viajar mucho Y saltar De tema de tejado en tejado Pim, 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 pim Puedes ir bastante De tejado en tejado Que eso es bueno para pusear Y veremos a ver Cómo es jugando Vamos a completar el vídeo Vamos a repetirlo Como veis Desde aquí ¿Qué se puede apreciar? La zona de prisión También vemos por aquí Esta zona de casas ¿Qué es esta zona de casas? Si no me equivoco A ver Sería esto de aquí Creo, sí Yo creo que sería el groto este Una cosa así como el groto Groto, groto ¿Puede ser groto? A lo mejor no es groto, eh No lo sé No sé si será el groto Pero Puede ser esta zona también Esta zona de aquí Yo creo que tiene bastante buena pinta, eh Tiene bastante buena pinta el mapa Puede ser campero Puede no serlo Depende de cómo juegue la gente también Esto es como todos Al final puede ser un buen mapa Pero la gente Si lo juega campero Pues nos vamos al pozo todos Porque va a ser horroroso Vamos a completar el vídeo Y vemos si hay algo Aquí diferente Coches Bugis y tal ¿Y esto es una moto? Ah, no, es un quad Es un quad, es un quad, es un quad Vale, es el típico quad Este es el paquete este de oro De Dubái Aquí vemos, pues Típicas casas Que hemos visto también En la otra zona Que yo creo que será Pues la típica La plaza Que hay por el mapa Y yo creo que bastante bien, eh Bastante bien el mapa Tenemos que probarlo Ya sabéis que saldrá más contenido Sobre esto Lo veremos Todo Con vosotros en directo En Twitch O si no Si sale otra cosa de estas Pues intentaré subir vídeo Luego vais a tener Otra partida De una De un arma bastante buena Que he comprobado por ahí He cambiado unas cosillas Que yo creo que os va a molar Y eso es todo amigos Espero que os guste mucho el vídeo Esto va a estar sin editar totalmente Para que lo veáis completo Y si tenéis alguna duda O veis Habéis visto algo Que yo no haya visto O algo Ponedmelo en los comentarios Y lo miramos luego en directo ¿Vale? Sin problema Muchas gracias a todos Suscribiros en el site Dejar un me gusta Compartirlo con vuestros amigos Para que vean El mapa que se van a tener Que mamar Que el revirt va a desaparecer Amigos Eso 100% seguro Y este es el mapa Que nos toca aprendernos Así que nada Un saludo Y nos vemos en la próxima Chau chau